...en la moneda con los jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los distintos países que participarán de la ceremonia que se desarrollará en el Congreso Nacional. Desde este domingo Chile ha recibido diversos dignatarios. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, fue el primero en llegar. A Santiago en esta jornada también arribaron representando a España el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y uno de los líderes más carismáticos de Sudamérica, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Es momento para despedir a un gobierno, a un presidente, expresarle nuestra gracia... Felipe de Borbón, tiene esta más turma. ...y también manifestar nuestro apoyo, disposición a colaborar y trabajar con el nuevo gobierno presidido por la presidenta Brachelet. Siempre es una alegría venir a Chile, el más profundo... José Mujica, presidente de Uruguay. ...y un feliz devenir, queridos chilenos, compatriotas de la patria latinoamericana. Gracias. ...jefes de Estado y representantes de naciones que se trasladarán a Valparaíso en solo hora, en donde Michelle Bachelet será protagonista al terciarse la banda presidencial por segunda vez en su vida. La mandataria electa, solo cuadras de la moneda, sostuvo una seguidía de reuniones bilaterales con las ilustres visitas, como Joseph Biden, uno de los tantos líderes que estuvo en la cadena diplomática con la futura presidenta, y en el parácido de la moneda con Sebastián Piñera. ...de la Casa de Gobierno, entre un importante anuncio, porque el programa que permitirá a los chilenos ingresar a los Estados Unidos por un tiempo determinado, sin requerir visa, si el carácter de las visitas de turismo o negocios ya es una realidad. El beneficio se iniciaría en mayo, pero los plazos se han acortado. Estoy contento de anunciar que no esperaremos hasta el 1 de mayo. Queremos que el programa comience el tema de los Estados Unidos. Señor, gracias por todos sus esfuerzos. El hecho de que este programa entra en vigencia este mes de marzo, muestra que... ...la democracia, la institucionalidad chilena, es una democracia y una institucionalidad que da garantías a los países más desarrollados del mundo. La incertidumbre la puso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, quien enfrenta un convulsionado momento político y social en su país. Debía arribar a las 7 de la mañana, pero eso no ocurrió. Durante esta jornada se reuniría con Michel Bachelet, pero su presencia hasta esta hora es una incógnita. Que no va a entrar en vigencia. Cristina Fernández de Argentina ya se encuentra en suelo chileno. También llegará el presidente de Perú, Ollantumala, y el de Bolivia, Evo Morán. Y reafirmando en la región la necesidad de que las democracias sigan adelante. Y la institución también. Nosotros aquí, haciendo votos por consolidar más las relaciones con los hermanos de Chile y el Perú. Un saludo al presidente saliente, al presidente entrante. Evo Morán. Siempre cerramos, tratamos de hacer gestión y a tomar la conjunta en día de nuestros pueblos. Invitados que ya están en nuestro país, viviendo los momentos previos al traspaso de mando. Instancia que marcará el inicio de un nuevo mandato de Michel Bachelet. Ceremonia con la que Sebastián Piñera dirá adiós para transformarse en expresidente de la República. Y el mexicano Enrique Peña Nieto sería el último mandatario en llegar en la jornada, en el marco de la jornada de hoy. La presencia de autoridades internacionales en pleno centro de Santiago causó gran interés entre capitalinos, también turistas, quienes se acercaron a la moneda y a la academia diplomática para intentar verlos de cerca. Por otra parte, los desvíos de tránsito generaron muchos problemas a los automovilistas. Roberto Sá, con lo uno y lo otro. Estos eventos republicanos, digamos, son importantes, por lo menos a mí me llevan a atención. Y vi lo que está aquí, a ver qué pasaba. Allá está contingencia, se ve el acto extranjero. Los invitados al cambio de mando chileno causaron gran interés entre quienes pasaban por el centro de Santiago este lunes. Afuera de la academia diplomática donde la presidenta electa Michelle Bachelet recibió los saludos de las delegaciones internacionales, varios se acercaron para intentar ver de cerca a algún mandatario. ¿Le gustaría ver a los presidentes que vienen, a Príncipe Felipe Borbón? Obvio, claro. Incluso a mi presidente, a Ollanda Humala. Pero lejos el que concita más atención es el venezolano Nicolás Maduro. ¿De Venezuela? ¿De qué lugar le van a decir con? Porque tiene súper bien su maico. ¿De Venezuela más que se viva en el centro de Venezuela? Mira, ¿le gustaría ver a ese venezolano? ¿A Maduro? ¿Nicolás Maduro? Ah, Nicolás Maduro, sí. ¿Le gusta Maduro? No. Ni verde, ni maduro, ni nada. Guillermo Estornero trabaja en el centro y fue a la cadena diplomática para ver llegar a la presidenta. El problema es que llegó una hora después que la futura mandataria. ¿Y ha llegado? ¿Llego ya? ¿Quién? ¿La presidenta? Llego ya temprano, a las ocho y media. Ah, entonces me voy a ir allá para trabajar. Entonces, ¿está dando la vuelta? De las visitas a la presidenta, lejos la más aparatosa fue la del vicepresidente norteamericano John Biden, quien llegó en una camioneta blindada traída directamente desde Estados Unidos. La llegada de presidentes de todo el mundo también fue un gancho para los turistas que paseaban por el centro, entre ellos esta rusa. ¿De qué parte de Rusia es usted? Yo vivo en Moscú. Yo vi que hay mucha gente que... ¿Pasará? ¿Pasará? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos aquí en dos días. Poco. Quienes no estaban nada de felices fueron los automovilistas que tenían que transitar por el centro de Santiago. Las reuniones bilaterales tanto en la Academia Diplomática como en La Moneda obligaron a carabineros a realizar una serie de desvíos de tránsito. El presidente que ha llegado, está muy complicado el tránsito. Sí, hay desvíos por todos lados. No se puede andar acá en el sol. Sí, la verdad se está notando todo el tema de los tacos. Yo digo que es bueno con los presidentes. Aunque este martes 11 el cambio de mando será en Valparaíso, por la tarde también habrán desvíos de tránsito en el centro de Santiago por las primeras actividades oficiales de la Chile. Con la llegada de la presidenta a La Moneda, posteriormente la gala en la estación Mapocho, y el día miércoles va a ser la misa de oración por Chile en la Catedral Metropolitana. Va a decir, todos estos días, lunes, martes y miércoles van a haber desvíos importantes en el centro de Santiago. Si requiere más información sobre los puertes de tránsito, también puede visitar la página carabineros.cl, donde están los desvíos que hará este martes en Valparaíso y Santiago, para que así vea todas las actividades de cambio de mando tranquilo y no pegado en un taco. Aquí estamos en la comunidad de Villetiro, recordando el espacio, porque esta mañana limpiamos, pero a ellos, cada vez que la guardia se va, ellos vienen corriendo otra vez a poner la barricada.